El último aviso a los señores pasajeros del vuelo Iberia 5, 7, 6, 3, con el destino Barcelona. Emparque urgentemente por la puerta número 6. La última llamada para los pasajeros del vuelo Iberia 5, 7, 6, 3, 2, con el destino Barcelona. Por favor, procede urgentemente por la puerta número 6. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. The rhythm we are... 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video